Nos da muchísimo gusto tener esta mañana aquí en Infoanálisis al expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. Presidente, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por invitarme y mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias. Vamos a desclasificar. Este programa se ha identificado por dar a conocer a la audiencia a nivel nacional e internacional, nos escuchan en todo el mundo, temas vinculados a la historia de este país. Muchas veces los protagonistas, que son los verdaderos principales elementos que hay que ver en la historia de este país, mucha gente no quiere hablar por razones diversas, pero tal vez porque no se les pregunte, tal vez porque no quieran hablar, o las razones que sean, Ernesto Pérez Valladares, expresidente, siempre ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros y hoy nos llama muchísimo la atención, presidente Valladares, y la razón de este programa, única y exclusivamente, conocer un pasaje histórico que tiene que ver con el Centro Multilateral Antidrogas, que se negoció con los Estados Unidos de América en su debido momento, estando usted en la presidencia, y su homólogo era Bill Clinton. Presidente, ¿cómo nace la idea de este Centro Multilateral Antidrogas y por qué, presidente Valladares? Bueno, vamos a ver, te voy a adelantar algunos de los capítulos de mi biografía, que ahí está bastante considerado este tema, pero no es propaganda, es simplemente diciéndote que te lo voy a dar. Promoviendo inversiones para Panamá, y en esa visita el presidente Clinton nos recibió, conversamos de todos los temas bilaterales, particularmente en nuestra preocupación era la seguridad de la implementación de los tratados del canal, ese era nuestro fundamental objetivo, porque acuérdate que veníamos de todo lo que había pasado en la década del 80, y había muchas voces por allí diciendo que a lo mejor era buena idea renegociar el tratado, el tratado propiamente o los tratados, y que quizás en Panamá la gente sentía que los Estados Unidos deberían tener una presencia militar después del año 2000. Ese era el escenario. Es decir, las encuestas señalaban que más del 60% de los panameños tenían aprehensión frente a la salida de los Estados Unidos de la administración y de las bases militares. Algunos por razones de seguridad decían, otros por razones económicas, ¿qué vamos a hacer? Me decían, con todos los apartamentos que ocupan los soldados aquí en la rama, ¿van a quedar vacíos? ¿Qué vamos a hacer con los empleados? ¿Qué vamos? O sea, había ese ambiente que producía una especie de angustia existencial sobre qué vamos a hacer después que se vayan los logros. Una aprehensión, presidente, también puede ser, ¿no? Una aprehensión. Además de que en el fondo también hay una baja autoestima que pensaban que de alguna manera los panameños no íbamos a ser capaces de manejar el canal de Panamá. Bueno, ese era el ambiente y por eso quería convertir ese tema. Y el almuerzo pues fue muy formal, muy bien, todos los temas estos bilaterales y por supuesto uno de los temas que siempre sale a relucir es el problema serio del contrabando de drogas a través de Panamá. El almuerzo se acabó y estábamos por despedirnos cuando Warren Christopher, que era el secretario de Estado, le acerca un papelito y le dice algo al oído al presidente Clinton y este me dice, ah, antes que te vayas, ¿tú crees que habrá alguna posibilidad de tener una presencia de los Estados Unidos en Panamá después del año 2000? Mi respuesta, porque ya yo sabía que eso iba a venir y ahora les cuento los antecedentes. Mi respuesta fue, mire, presidente, vamos a hacerlo, vamos a hacer una exploración informal. Pero en mi concepto, presencia militar de los Estados Unidos en Panamá no le conviene ni a los Estados Unidos ni a Panamá. Usted le dijo al presidente Clinton esa frase. Exactamente esa frase, no le conviene ni a Panamá ni a los Estados Unidos. Pero yo no me niego a explorarlo, vamos a hacer una exploración informal del tema. Y eso fue lo que se hizo. ¿Qué pasó? Vamos a echar un poquito para atrás la película. Lo que pasó fue que la noche o el día que yo llegué para la visita oficial, el canciller, don Gabriel Luis Galindo, se me acerca a mi habitación y me dice, mire, presidente, yo tengo información, porque yo había condicionado la visita a que ese tema no se tocara. Y me dice, yo tengo información de que va a salir de todas formas el tema de la presencia norteamericana después del año 2000. Yo te voy a decir que mi choque inicial fue, hey, ve acá, arregla las maletas y vámonos. Porque eso habíamos coordinado y negociado que ese no era un tema de conversación. Pero bueno, esto creo que ganó la mejor parte de mí. Me dije, no, voy a quedarme y voy a manejar este tema haciendo algunas otras propuestas que puedan ser manejables. Obvio que antes de eso y posterior a eso había habido mucha preocupación, no solamente en Panamá, sino internacionalmente, por el tema de las drogas, que no nos estaba afectando al punto que nos afecta hoy en día. Es decir, afectaba a los Estados Unidos, que era el mercado principal, y a Europa, que era el mercado secundario. Pero a nosotros, los panameños, no teníamos un problema de lo que tenemos hoy en día, que son las guerras de guerrillas internas por el control de áreas del narcotráfico. Y tampoco se quedaba aquí en Panamá parte de esa droga. Ahora se queda, y se queda como pago por los servicios rendidos. Y por eso usted ve la gran pelea que hay entre las pandillas por el control del territorio para el narcotráfico. Entonces, eso fue el ambiente, eso fue lo que produjo la situación, y esa fue la conversación que tuve con Clinton. Presidente, en ese viaje, usted da una conferencia de prensa, creo que en el National Press Club, que se transmitió por CISPAN, y le hacen estas preguntas. Solo como contexto, una cosa es la defensa del canal, y otra cosa es la lucha contra las drogas. Pero a veces, el esfuerzo de lucha contra las drogas pareciera ser una excusa para la presencia militar norteamericana. Eso ha pasado todos estos años, y no queda la claridad. Pero en esa conferencia de prensa, ante varias preguntas sobre el tema, usted manifestó esto, que le dijo al presidente Clinton, que crearan una comisión informal, exploratoria, etc. Pero dijo que la idea de un centro multinacional contra drogas había surgido en una reunión de presidentes del Grupo de Río, y que usted traía ese mensaje de los presidentes, con quien se había visto unos días antes, para plantear el combate contra las drogas como un esfuerzo multinacional, como iniciativa latinoamericana, no como iniciativa norteamericana. ¿Eso era una forma de quitarse la presión para las bases, o era una iniciativa con su propia fuerza? Ambas cosas, Milton, porque verdaderamente nosotros planteamos este problema de las drogas en estas reuniones latinoamericanas, y de allí surge la idea de quizás usar parte de las instalaciones que se dejaban en la base militar para formar un centro multinacional civil, que es un concepto totalmente diferente a una base militar. Yo tengo que decir que la propuesta al principio fue bien recibida, porque la excusa de una posible presencia norteamericana en Panamá era la lucha contra el narcotráfico. No era otra. Y adelantándome un poco a los acontecimientos y a los que quieran que conversemos después, el tema empieza a complicarse cuando en las conversaciones se empieza a hablar de qué tipo de centro vamos a tener. Presidente, permíteme, tenemos que ir a un cambio. Yo quiero que solicitarle, vale la pena, creo que es oportuno que usted aclare ese tema para efecto de la audiencia que nos está hoy día dando el privilegio de escucharnos. Así que voy a un corte comercial, regresamos en breve aquí a Info Análisis con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Estamos desclasificando con el expresidente Ernesto Pérez Valladares a quien reiteramos la amabilidad que tiene de compartir con nosotros sobre el Centro Multilateral Antidrogas, conocido como el CMA. Y Milton le preguntaba, si quiere, se la reformula cortito, don Milton, para que el presidente pueda... Básicamente, una cosa es la defensa del canal que se hace mediante las estrategias combinadas, militares, seguridad, etc. Y otra cosa es la lucha contra las drogas. Así es. Según la entrevista que usted dio allá por el año 94-95 en Washington, la iniciativa de un centro multinacional contra las drogas salió del grupo de Río, de los presidentes de América Latina. Y eso se le plantea a Estados Unidos para, me imagino, quitar la excusa de que la lucha contra las drogas tenía que afectar los compromisos del Tratado del Canal de Panamá, pero también porque había un problema en donde un delito transnacional tenía que enfrentarse de manera multinacional. O sea, eso de que cada país se enfrenta con un cártel transnacional no hacía sentido. Entonces, eso se plantea cuándo se cayó y por qué se cayó esa iniciativa de América Latina. La iniciativa de América Latina era un centro nacional, multinacional, donde hubiese participación de los países que nos vemos afectados por el tráfico de drogas desde la siembra, el transporte y el consumo. Obviamente, tenía que incluirse a los Estados Unidos y pensábamos que también al Canadá. Y siempre se pensó en que podía ser aquí en Panamá utilizando las instalaciones que existían, porque una de las partes más importantes de la lucha contra el narcotráfico es el sistema de inteligencia e información. Y en eso, las capacidades individuales de cada país no sumaban la capacidad instalada de los Estados Unidos aquí en Panamá para poder hacer ese tipo de seguimiento. Yo creo que la idea fue buena. Se complicó en los detalles, ¿no? Como dice el dicho, en los detalles es que está el diablo. Y luego esto fracasó porque hubo una gran insistencia por parte de los negociadores norteamericanos de que se introdujera en los propósitos de ese centro multilateral la palabrita o la frase y otras misiones. Era lucha contra el narcotráfico y ellos exigían en que pudiéramos poner y otras misiones. Que he visto desde la perspectiva sin sospecha, tú puedes decir, bueno, se trataba de misiones humanitarias, de rescate, sí. Pero dejarlo así abierto, yo sabía que iba a crear la impresión aquí en Panamá, sobre todo, de que esas otras misiones de alguna forma tendrían o podrían interpretarse como misiones militares de otro tipo. Y nosotros estábamos recién saliendo de la invasión de los Estados Unidos, lo cual era entonces un punto muy álgido. En función de eso y en función de otras cosas, porque yo tengo que decir que realmente el criterio en los Estados Unidos sobre la existencia de ese centro multilateral entre drogas no era uniforme. Había ciertos departamentos, ciertos ministerios, por ejemplo, el de defensa, que se contraponía al ministerio del State Department, del Departamento de Relaciones Exteriores. Uno lo quería, el otro no quería. Y una serie de circunstancias que no había verdaderamente una línea vertical de cómo actuar frente a la posibilidad de ese centro multilateral. Y hay que decir algo más. En ese momento existía un senador que era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un señor que se llamaba Jesse Holmes, que era un ultraconservador de esos que se opuso a toda forma a los tratados Torrijos-Cártel. Y él, con el gran control que tenía del Comité de Relaciones Exteriores, exigía a los Estados Unidos, al gobierno, al Ejecutivo, una serie de condicionamientos sobre el tema de Panamá para poder caminar los otros intereses del gobierno, del Ejecutivo, dentro del Congreso. Y ese señor insistía mucho en una, bueno, primero en una renegociación de los tratados y luego en una presencia militar de los Estados Unidos después del año 2000. Eso también entró en juego para que se diera este tema de conversaciones exploratorias y exploratorias al principio. Para que, de alguna forma, el Ejecutivo de los Estados Unidos se sintiera que el senador Holmes estaba siendo considerado pues en sus peticiones y en sus solicitudes al Ejecutivo de los Estados Unidos. Esos son temas que no son del conocimiento público pero que definitivamente pesaron en el ánimo de los negociadores norteamericanos. Presidente, para un oyente, Guillermo. Algo que él dijo yo quiero tomarlo porque la idea de esto es hacer docencia de cómo se manejan las cosas a los más altos niveles cuando se trata de negociar con los Estados Unidos o tener una comunicación con los Estados Unidos es bueno tenerlo muy claro. ¿Por qué me refiero a eso, presidente? Usted habló de... Se utiliza mucho dentro de la política de los Estados Unidos la semántica. Somos cuidados a usar ciertos términos que para los mortales comunes y corrientes a veces no suena pero que cuando se ve en los contratos la letra pequeña como en todo contrato hay que leerla con mucho detenimiento y releerla. Usted hablaba... A ver, el Departamento de Estado hablaba de que era un tema logístico, simple logística decía el Departamento de Estado pero el Pentágono y como todos sabemos cada una es una cabeza distinta usaba un término que yo quisiera pedirle a usted que me lo describa ellos hablaban de other missions en español es otras misiones ¿en qué consistía ese tipo de other missions? Cuando tratamos de puntualizar a qué se refería otras misiones siempre se habló o siempre la respuesta fue bueno, misiones de tipo búsqueda y rescate misiones de apoyo institucional misiones de acción cívica pero siempre quedaba abierto sin concretar qué misiones no se podían hacer y ellos nunca quisieron entrar a debatir ese tema porque obviamente querían dejar abierta todo su esquema de posibilidades bueno eso fue uno de los tantos elementos que hizo que no llegáramos a un acuerdo luego también hubo problemas con el tamaño de la presencia aquí hubo problemas con el tema de lo que ellos llaman el Statue of Forces Agreement el SOFA que es una bueno es una jurisdicción especial aplicada a sus componentes militares en el exterior en fin ya entramos entonces en consideraciones que delimitaban que decían bueno verdaderamente este no es un centro multilateral de lucha contra el narcotráfico esta es una presencia militar disfrazada de un centro multilateral presidente usted ha llegado no este tema llegó a tener un texto un texto para acuerdo y en un evento de creo que de la juventud del PRD usted hace el anuncio de que el CMA no va dice un oyente Aurelio Barría si esta decisión tuvo consecuencias personales en usted si Estados Unidos le pasó una factura y cuál sería no yo no creo mira yo creo que nosotros llegamos a la conclusión de que los intereses de los dos países serían mejor servidos sin entrar en este conflicto o en este posible conflicto de este centro multilateral que al final del día solamente era justificable para los Estados Unidos como una base militar como una presencia militar así es que no yo creo que cuando se llegó a la conclusión de que no había suficientes puntos de acuerdo el cierre es decir de las negociaciones y decir bueno mira no llegamos a acuerdo y vamos a dejar esto al lado fue de acuerdo los dos las dos partes yo me acuerdo que había un señor que era el enviado del presidente Clinton que se llamaba Mac McClarty si mal no recuerdo con el cual me reuní en una de estas cumbres internacionales y me dijo bueno entonces parece que no tenemos un acuerdo le digo mira Mac parece que no yo creo que mejor vamos a dejar esto a un lado y sigamos con el cumplimiento de los tratados Torrijos Carter tal como está y eventualmente veremos si es posible llegar a un acuerdo sobre la lucha multilateral contra el narcotráfico pero como está concebido ahora con las diferencias que hay entre las diferencias agentes de los Estados Unidos y también las preocupaciones latinoamericanas de que oiga una cosa es un centro de información e inteligencia de lucha contra el narcotráfico y otro es que nos van a montar una base ya o sea también había impresiones de los latinoamericanos él entendió perfectamente bien y le habló con el presidente Clinton y me dice vamos a hacer un comunicado conjunto diciendo que esto se acabó bueno perfecto vamos a hacer ahora doctor Ernesto Pérez Payar ese centro multilateral estaba destinado a fracasar porque en la vida cuando se combate un negocio como la droga el secreto es fundamental ustedes nunca discutieron eso de que compartir demasiada una información tan delicada hacía imposible ese centro doctor bueno todas las todos los países tienen centros de inteligencia que nos comparten información entre sí es decir esta no era información que iba a ser compartida públicamente obviamente no era un centro donde se iban a armar operaciones de interdicción del narcotráfico donde se iba a tratar de romper la cadena de distribución basada en la información mucha de ellas información que nosotros los latinoamericanos no tenemos capacidades para recoger ejemplo hombre satélites espías por decirte uno radares muchos de nuestros países no tienen el dinero ni tienen la posibilidad de tener ese tipo de sistemas y era lo que los Estados Unidos nos podía aportar que dicho sea de paso creo que lo está haciendo en esta lucha contra el narcotráfico y a nosotros en particular Panamá como dije al principio no teníamos un problema de consumo de droga este era un problema de tránsito de droga pero en una conversación que tuve yo siendo creo que al principio en mi gobierno con el que estaba aquí en el comando sur un general que se llamaba Barry McCaffrey que después fue el zar antidrogas en los Estados Unidos él me llamó la atención a algo muy interesante que se me quedó en la cabeza él me dijo mire usted no tiene ahora mismo un problema de consumo de narcotráfico en su país pero yo quiero que sepan que los pagos que se hacen a los cargadores de drogas y a los que esconden la droga y mandan la droga se hacen en droga y esa droga se queda en Panamá y se está introduciendo al mercado panameño por supuesto que eso me puso todas las alarmas a sonar y eso fue eventualmente lo que ha sucedido eso es lo que ha sucedido vamos al corte comercial esto es info análisis hoy platicando con el expresidente Ernesto Pérez presidente voy a romper esquema tradicional nuestro de que los invitados están dos bloques vamos a pedirle un tercer bloque tiene tiempo presidente si como no bien aquí en info análisis un programa para la gente inteligente presidente usted tocó ya cuando se acercaba el final de esta negociación por usar un término que de haberse materializado desde su perspectiva le pregunto no hubiera sido tal vez una contradicción histórica que el partido de Omar Torrijos Herrera el PRD hubiese negociado la presencia de militares en la República de Panamá mediante un convenio con los Estados Unidos nuestro concepto por lo menos en mi mente era que el componente militar de los Estados Unidos podría ser 50 o 100 personas eso no es una base militar obviamente era un concepto totalmente diferente a lo que significa el establecimiento de base con 4 o 5 mil más soldados que fue lo que hubo en Panamá de manera que no yo no creo que era contradictorio además que yo pienso que estaba en el interés de Panamá coordinar nuestros mejores esfuerzos con quien nos pueda ayudar para combatir este flagelo y quien más nos podía ayudar y nos sigue ayudando en este tema son los Estados Unidos ves que ahora se ha formado un nuevo centro que ha creado toda una tormenta yo creo que en un vaso de agua porque hay la posibilidad de intercambiar información y de armar operaciones que van a armar los panameños pero con información que nos pueden conseguir mecanismos que nosotros no tenemos Presidente la administración Clinton hace público o comunica el 18 de julio del 98 que se habían terminado las negociaciones que haya fracasado el proyecto ¿qué pasa después de eso Presidente? No las conversaciones las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá entre mi gobierno y el gobierno Clinton siguieron normal ¿y usted con el gobierno de los Estados Unidos? También eso nunca nunca fue nunca fue un punto de conflicto ok desde mi perspectiva nunca hubo un problema porque no llegáramos a un acuerdo porque que hay que entender algoñito perdóname es que dentro de ellos no tenían no tenían un acuerdo y por ejemplo te voy a dar un ejemplo bueno ustedes tienen si vamos a tener un componente de 100 o 200 soldados ustedes tienen que pagarnos por las casas que van a usar entonces la respuesta es que nosotros no podemos pagar a nosotros nos pagan para tener presencia militar en otros países que lo necesitan nosotros no lo necesitábamos era un tema de ayuda mutua y además me decía fíjate estas son palabras del mismo Barry McAfee si no recuerdo mal él decía nosotros estamos cerrando bases militares en California mal podemos presentarle a la sociedad norteamericana mantener bases en Panamá o sea el concepto era totalmente diferente de unos y otros ahora presidente cuando se habló en un momento determinado lo que usted dice bueno usted tiene que pagar por la permanencia no recuerdo quién alguien habló por parte del gobierno de los Estados Unidos un autofuncionario me imagino la palabra es mía como que nosotros éramos mercantilistas como que todo lo veíamos en función de negocio eso es cierto eso es cierto alguien expresó así creo que fue uno de los senadores o un congresista o alguien y bueno si nos acusan de eso nosotros tenemos que decir que es bien aprendida yo creo que cada país exponencia su posición sus intereses y espera una recompensa económica por supuesto sobre eso y claro Rubén perdón disculpe doctor Pérez Bayar usted a lo largo de su carrera política porque después estuvo una precandidatura y candidatura presidencial notó algún resentimiento de los Estados Unidos por ese esa posición suya no Rubén para ser honesto no yo no puedo decir que de alguna forma eso de alguna forma influenció lo que me hicieron posteriormente de quitarme la visa eso yo no yo no tengo la forma de conectarlo uno con lo otro y a mí no me gusta acusar en balde mentira todavía no sé por qué me la quitaron ese es otro tema que quizás algún día podríamos conversar pero yo no creo que haya una conexión entre no llegar a un acuerdo con el CMA y el proceso este que se dio posterior presidente ha habido una situación que se ha repetido y esto durante su administración Panamá estuvo como 18 meses sin embajador usted recuerda ¿no? al punto que eso es cuando el señor William Hughes él reemplazó a Dean Hinton ¿por qué? ¿por qué razón si hubo alguna explicación o algo de que no designaran a un embajador durante un año y medio ¿no? en Panamá nunca hay explicación de por qué no hay explicación el Estado o los gobiernos o los Estados deciden no mandar un embajador esos son verdaderamente pueden ser problemas internos de ellos pueden ser problemas con el con el Comité de Relaciones Exteriores que tiene que aprobar los embajadores puede ser cualquiera otra cosa pero no necesariamente es un mensaje negativo al país ahora mismo no tenemos embajador por eso hice la pregunta por eso presidente por eso hago la pregunta tenemos no tener un embajador hemos tenido un encargado de negocios pero eso responde a muchos problemas internos de ellos no necesariamente a una represalia o a un desprecio hacia el país en el cual no hay embajador yo no creo que eso se pueda interpretar así presidente es importante desde el punto de vista ejecutivo cuando uno se aleja de lo que se conoce como micromanagement la microgerencia y se piensa con macrogerencia el equipo que lo acompaña a uno eso es importante un solo hombre no hace ni una empresa ni una misión a eso hay que ponerlo hablamos ya acerca se mencionó a Jesse Helms se habló de Negro Ponte John Negro Ponte etcétera pero por Panamá hubo gente que usted designó mire que pongo la palabra usted designó o escogió para que lo acompañaran en este tema del CMA creo en un país donde a veces no se dan créditos ni méritos le quiero solicitar si a bien tiene usted habló de Gabriel Luis Calindo una piedra fundamental en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos enhorabuena que usted trajo el nombre pero usted me podría hacer el favor de mencionar a la audiencia nuestra el nombre de otros panameños que también tuvieron una digamos una destacada participación luego de su designación para este tipo de objetivos sobre el tema del CMA me acuerdo perfectamente bien por supuesto de la participación de Gabriel y luego a Gabriel lo reemplaza Ricardo Alberto Arias también estuvo Eduardo Morgan que en su momento fue el embajador en Washington Eloy Alfaro estuvo Adolfo Ahumada estuvo los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Michel Pachi Gerardo Fito fue un equipo muy grande que se conformó y evidentemente la decisión de no llegar a una firma es la decisión del equipo también no es solamente la decisión mía es la decisión del equipo entero que te estoy mencionando y ahora no se me haya quedado ningún nombre pero era un equipo que podemos de alguna manera describir como el tipo de equipo que sea Torrijos de derecha de centro y de izquierda para que la congruencia de las ideas fluyera adecuadamente y llegáramos a acuerdos donde todos nos sintiéramos cómodos ese es el tipo de equipo que vivió este tema del CEMEA Presidente y en el sentido de una conversación nada más para efectos de desclasificar una conversación de un presidente de Panamá con un presidente de los Estados Unidos usted lo tocó con un hombre diplomático como Bill Clinton ¿qué podría usted decirnos acerca de esa conversación antes que le pasaran el menú de lo que les interesaba a ellos? No, fue una conversación muy franca Clinton es un tipo verdaderamente encantador es una persona que a mí me me caía muy bien un tipo muy muy leído muy culto muy metido en todos los temas mundiales de manera que la conversación fue muy fluida no solamente sobre los temas bilaterales sino sobre otros temas anécdotas compartimos toda una serie de asuntos anecdóticos y personales que bueno podemos decir que fue casi una conversación entre amigos más que entre diplomáticos La idea siempre fue de Panamá no vulnerar Panamá entonces los tratados del canal eso no estuvo nunca les pasó por la mente a Panamá ¿es correcto? Nuestro propósito principal y quizás único fue asegurarnos el cumplimiento de los tratados Torrejo-Cárter y la entrega de todo hacia Panamá el 31 de diciembre de 1999 como se hizo y hacerlo de la forma menos perceptible es decir que los usuarios del canal no sintieran que hubo un cambio abrupto y yo creo que contrario a lo que se pensaba en aquellos momentos que es que a lo mejor no teníamos la capacidad para manejar el canal la historia ha demostrado que tuvimos la capacidad de hacerlo y mejor que los administradores norteamericanos y que la tenemos también presidente la tenemos afortunadamente la tenemos y la mantenemos así es así es que nosotros nosotros los panameños tenemos que tener mucho orgullo de nuestra capacidad de hacer las cosas bien también oiga presidente cortito a usted le tocó tener en el lado adverso sin exagerar la nota un hombre que siempre me llamó la atención por su actuar que era John Negroponte ¿cuál es su definición en base a la experiencia de Panamá con el rol que jugó Negroponte? Bueno Negroponte era un funcionario de carrera del departamento de estado un hombre duro en sus negociaciones como tiene que ser un negociador Esa es la pregunta Esa es la pregunta Claro tiene que ser una persona que mantiene sus intereses por encima de cualquiera consideración yo podría tener una relación incluso de amigable con el presidente Clinton pero cuando estabas hablando de Negroponte yo tenía que ponerle del otro lado al equipo mío que son iguales de duros que lo que era él Por ejemplo ¿quién era duro del lado de nosotros? Oye todos Todos Yo creo que uno de los más duros era Eduardo Morgan Ricardo Alberto Mira de los tipos más flexibles quizás por su experiencia en la negociación de los tratados Torrejo Carter era Adolfo Ahumada pero todos tenían una línea muy clara que era el cumplimiento de los tratados en su espíritu y en su letra la desaparición de las bases militares O sea usted usó la estrategia del general Torrejo entonces ni con la izquierda ni con la derecha sino el talento de lo que usted está diciendo Exactamente así mismo Ese fue lo que traté de hacer con ese equipo que se hizo para conversar sobre este tema Muy bien Presidente no vamos a quitarle más tiempo usted ha sido muy generoso por compartir por desclasificar aquí en Infoanálisis con nosotros y se aprecia mucho porque es una manera de conocer nuestra propia historia no únicamente nuestra historia sino nuestros protagonistas que eso es más importante los países de Sudamérica de Norteamérica todos tienen protagonistas nosotros en este programa queremos y somos unos convencidos de que hay que saber cada cual cómo jugó su rol histórico en su debido momento y por eso le hicimos la invitación que usted generosamente aceptó ¿Su libro cuándo sale presidente? Yo espero que para medio año estemos listos para salir ya pero lo que pasa es que ha tomado muchísimo más yo pensaba que iba a ser un libro relativamente pequeño pero estoy tratando de cortar las cosas y vamos por más de 600 páginas así que cuando tenga el nombre no es que vamos a hacer propaganda pero creo que vale la pena que nos sopla por ahí o cuando esté listo volvemos a hablar de algunos otros tópicos de su libro y enhorabuena presidente porque es importante dejar así como en este programa este video queda para siempre registrado de esta conversación que es bueno que los presidentes nos participen a nosotros los el soberano como se llama al pueblo el hecho de lo que han hecho o no han hecho durante su gestión presidencial Ernesto Pérez Valladares es un placer siempre tenerlo aquí en Infoanálisis el gusto es mío muchas gracias por la invitación y saludos a todos gracias muy amable vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente a ver veamos el tema de la vacunación aquí en Panamá en otros países diría ejemplo en Perú se creó lo que se llama el VacunaGate porque se descubrió que altos funcionarios se brincaron lo que era el sistema preestablecido para la vacunación las personas de cierta edad etcétera etcétera eso le costó el puesto a varios ministros incluso a varios generales ocho generales y varios altos mandos del ejército que son palabras mayores en Argentina hay otro tanto otra situación que se está presentando en Argentina porque también personas con influencia en el gobierno se aprovecharon de su condición para vacunar a sus familias a sus amigos a sus compartidores ese es el cono sur ese es Suramérica aquí en Panamá el día de ayer por ejemplo el jefe de la región de salud de Veraguas fue relevado relevado de su cargo por lo que se llamó un acto irregular en la vacunación el fin de semana pero también salió se dio a conocer que el presidente de la asamblea nacional de Panamá reconoció aceptó que vacunaron a tres familiares que aparentemente no les correspondía mi pregunta es no debemos nosotros vacunarnos contra esa nosotros todos me refiero a la gente que ocupa cargos privilegiados del gobierno vacunarse ellos antes de la COVID-19 con anti aprovechamiento ventaja en la cual pretendan darle el privilegio a sus familiares y demás cercanos y que algo pase Milton de Rubén mira perdón Rubén adelante bueno yo creo que en América Latina se ha empezado a tomar conciencia de que la influencia política no puede funcionar en una cosa tan sagrada como la vacunación y yo creo que esto ha sido positivo en el ambiente porque el juega vivo es tradicional ¿no? en América Latina pero la manera en que lo hemos manejado y la la crítica de la sociedad al que se salta la fila a que yo yo paso de los 70 años y yo todavía no me he vacunado pero a mí me choca que gente que tiene 30 años o menos de 40 años ya se ha vacunado entonces eso lo que quiere decir es que está funcionando el juega vivo y yo creo que es importante el papel de los medios de estar denunciando eso en Argentina señor Murga en Argentina ayer se nos va a conocer los nombres para que sepa o sea aquí hay dos cosas una tiene que accionarse duro fuerte contra aquellos oportunistas por una parte por la otra tiene que haber el escarnio público y la única manera que hay escarnio público es que se digan los nombres de las personas que hayan cometido este tipo de injusticias y de de juega vivo para usar su palabra señor Murga diga don Milton no en este tema hay dos facetas uno cuando hay reticencia de vacunarse toda la campaña que se ha hecho para poner en duda tanto la efectividad como los efectos secundarios de las vacunas entonces el primer ministro del país o el presidente se vacuna públicamente para que vean que es seguro porque el propio líder del país o la propia líder del país se vacunó ese es un elemento pero eso es algo público que tiene un propósito de contribuir con la campaña de vacunación no es lo mismo que lo que han hecho en Perú en Argentina y probablemente en Panamá pero el otro lado de esto es la primera ministra de Nueva Zelandia Nueva Zelanda Jarsinda Arden que es una de las estrellas mundiales en el manejo de la pandemia ella ha dicho que como ella es menor de 40 años ella no se va a vacunar hasta tanto todos los que tenían que vacunarse previamente lo hayan hecho esa es una líder ella ha hecho una gestión fenomenal en el tema de la pandemia Nueva Zelandia es uno de los países más exitosos por el estilo del liderazgo de ella y ella en ese contexto da el ejemplo y dice que como es menor de 40 años ella no se vacuna hombre eso es un manual aprendan de las buenas prácticas los dirigentes que quieren tener el éxito de Jarsinda Arden o de Angela Merkel la primera ministra creo que de Finlandia o la presidenta de Taiwán miren como se hacen las cosas para gobernar bien y no se miren o no aprendan los malos trucos de todos estos que han renunciado en Perú en Argentina etcétera eso por una parte no podemos nosotros obviar en un programa de esta categoría el tema de los albergues me explico para todos esto es imperdonable inaceptable el hecho de que los albergues han sido subsidiados estos albergues que están siendo cuestionados han sido subsidiados por el estado a través del CENIAF ahora el ministerio público ha anunciado que inició de oficio una investigación acerca pues del abuso sexual maltrato físico emocional maltratos incluso violaciones carnales la diputada Soler Rodríguez declaró a la agencia de noticias jefe que niñas habían sido embarazadas y que después las hicieron abortar que incluso menciona la diputada Rodríguez el hecho de que eran de grupos religiosos eso no puede quedar ahí primero la señora diputada debe dar nombres primero segundo el propio gobierno debe dar nombres y a mi juicio ya debió haberse iniciado pero ya una investigación muy profunda acerca porque esto no es nuevo esto ya de vieja data pero no se había hecho nada había algo de negligencia tal vez o desinterés y te la paso Milton pero yo quiero decir algo más corresponde aquí para efectos de nuestro prestigio como país hacia adentro y hacia afuera que se realice por parte de la Contraloría General de la Nación inmediatamente sin prisa pero sin pausa un inventario y un audito acerca de cómo se manejaron los miles de dólares crecieran estas organizaciones por parte del Estado Panamá de un milton día mira lo que lo que más choca a la sociedad es que en esta época de pandemia y de controles algunos justificados y otros totalmente irracionales si un grupo de muchachos en chorrillos se pone a tomar cerveza y a celebrar no solo los arrestan sino que se distribuye los videos por todas las redes por los medios de comunicación si hay una familia caminando en una playa desierta les cae la policía y los arresta y les pone multa y se hace todo un evento noticioso y esto con respecto a los albergues ha tenido que venir una presión social monumental un informe de la Asamblea Nacional una presión social protestas donde a los que protestan por estos abusos es que los meten presos y los reprimen se ha dicho que aquí se ha encerrado en los últimos meses tal vez un par de años cuatro, cinco, seis albergues pero los responsables de los albergues son un secreto nadie sabe quiénes son dónde están los nombres ya han dicho cuáles son los albergues por fin después de una enorme presión pero dónde están los responsables están en detención preventiva están en su casa quiénes son y lo más importante quién está atendiendo a los niños esto es tan sencillo cuando tú tienes cincuenta albergues cuando tú tienes cincuenta albergues esto es tan sencillo como llegar simultáneamente a todos los albergues un día poner administradores y evaluar el desempeño y luego regresar a los administradores que lo habían hecho bien a su sitio y continuar atendiendo a los niños con un personal de intervención pero esto se ha manejado con tal nivel de secretismo que genera todas las especulaciones que están hoy en día en la sociedad que es lo importante se cerraron ocho albergues pero esos ocho albergues no ha habido un seguimiento de la información que se hicieron los niños que estaban en esos ocho albergues yo dije dónde estaban a dónde se colocaron es bien importante que nosotros sepamos que no hay que satanizar los albergues lo único que hay que reglamentarlo porque en Estados Unidos marcha hacia lo que se llaman los hogares sustitutos los albergues ellos no 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 apoyan los los albergues pero hay gente que se apunta para tener ofrecerse como hogar sustituto eso no quiere decir que están dispuestos a adoptar un niño pero si están dispuestos a darle cariño a un niño y recibir un ingreso porque el Estado paga por esos niños paga y el sector privado ayuda mucho Guillermo y Milton ayuda demasiado la fábrica de conserva donan mucha muchos productos a estos lugares entonces porque tienen a veces exceso de producción y no quieren y quieren evitar que se venzan los productos y prefieren donarlos a los albergues entonces nosotros tenemos que tener claro de que se cerraron ocho pero lo que dice Guillermo nadie sabe quién manejaba esos ocho quiénes eran los directores qué se hicieron con ellos porque eso de que hicieron publicaciones increíbles dice que las niñas iban a pijamadas a casas quién dice que eso estaba permitido Rubén la usaban la usaban como la usaban como carne de cañón perdónenme el término tan grotesco pero sabes que este este no es un consejo este no es un comentario común y silvestre el que voy a hacer lo hago como ciudadano y estoy seguro que algunos de nuestros oyentes van a estar de acuerdo hay que exigir exigir porque es nuestro derecho y nuestro deber que se investigue a funcionarios también a particulares no únicamente funcionarios a particulares que han tenido algún tipo de vinculación con estos hechos deleznables que han sido denunciados y saben que el gobierno nacional debe tomar en cuenta que las declaraciones de una diputada de la república dadas a una agencia de noticias tan influyente como EFE han provocado que este escándalo de Panamá rebase las fronteras y saben que eso nos obliga a las autoridades panameñas a no permitir que la impunidad se imponga diga un minuto una autoridad administrativa voy a reservarme perdón judicial me voy a reservar el nombre dice no es lo mismo los albergues cerrados por denuncias penales o querellas o los albergues cerrados por temas administrativos entonces si a ti te cerraron porque no cumpliste con la licencia tal no es lo mismo que te hayan cerrado porque te descubrieron cometiendo algún acto probablemente delictivo no yo hablo de los segundos yo hablo de eso o sea que este caso aquí se dice aquí se dice se cerraron tantos albergues pero probablemente los cerraron porque no pagaron una casa y yo quiero decir algo hay un enojo popular que tiene que ser visto por las autoridades porque esto se puede rebasar los límites de la del acto pacífico de los panameños esto por lo grave la situación puede llevarnos y Dios quiera que así no sea nos vamos Milton y Rubén tenemos que ir pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis nos vamos y nos vemos hasta mañana Chau leo 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 нем ¡Gracias!